hola qué tal te saluda latino el jefe hoy miércoles 13 de julio 2022 en la temática del día de hoy es cómo comenzar a cobrar tu show cómo valorizar tu show ya que muchas personas están confundidos realmente quizás porque no hay información o no buscan información o no se sientan a pensar y a razonar cómo hacerlo para hacer realidad eso no es principalmente como siempre he dicho hay que manejar esto como una empresa hermano tú has visto cuántas empresas pagan la televisión la radio para publicidad en las redes sociales cierto para marquetear tu producto su producto entonces tu música tu arte es un producto hermano si tú no manejas esto como una empresa como una compañía de esa manera como esa visión nunca vas a poder avanzar porque solamente vas a ser un artista que hace música pero no sabe vender su producto y ese es el problema de muchos artistas inclusive muchos pagan fictures como si los fictures con una persona que está un poquito más avanzada que otro les va a sumar y no es así voy a tomar un gran ejemplo en el caso de john eivy yo respeto mucho en su trabajo ok pero vamos a ver un ejemplo y ya que en la escena peruana los conocemos todos entonces yo le había tenido un filtro y con él y tabárez que mira lo yo me sigue siendo yo muy bien pero en esta valencia sigue siendo el en esta valencia sabes no y eso no es fatal el respeto hermano solamente estamos hablando para dar un ejemplo muy claro si yo fuese el que tuviese el filtro y con él y tabárez que hubiese llevó mi carrera mucho más hubiese sacado provecho de eso porque yo soy más empresario también soy empresario ya que mi familia está llena de empresarios mi padre era empresario mis tíos son empresarios de éxito en mi familia y políticos todos todo eso no sé gracias a eso a los personajes conocidos mi familia la educación que me dieron conozco un poco sobre cómo se maneja una empresa pequeña y una empresa empresa grande tengo tengo información tengo conocimiento no sé qué pasa cuando tú tienes un primero hay que recordar que tu música es un producto que tú tienes tu producto no que lo primero que tienes que hacer es como un muchacho me habla por internet me dice cuántos temas debo hacer con un solo tema tú piensas que vas a vender un producto sea hermano o sea tú vas a ir a la calle con una zapatilla y eso va a ser tu empresa o sea ver con un polo con una camisa con un lente y esa es tu empresa con un solo lente ese es tu negocio no hermano primero paso uno para mí quizás yo estoy errado quizás yo estoy confundido sólo mi punto de vista paso 1 tener producto tener variedad de producto tener variedad de productos estamos hablando de música hermano tú tienes que producir temas bastantes temas tener 10 temas 15 temas 20 temas porque tú no sabes en qué tema qué tema se va a pegar qué tema se va a pegar puede ser el primero puede ser el 5 puede ser el 10 pero uno de esos se va a pegar 2 tienes que apuntar tu mercado y estudiar tu producto es como yo antes hacía rádico conciencia no tenía mi producto mi primer álbum fue rádico conciencia y ese es un otro tipo de público diferente al reggaetón y el dembow que estoy haciendo ahora yo no personal ahora estoy haciendo reggaetón y dembow porque estoy apuntando las discotecas estoy apuntando un público mayor y yo pienso que ahora en el reggaetón y el dembow hay una plaza mayor y hay más dinero entonces yo como artista como empresario como comerciante tengo que apuntar a la plaza mayor porque yo también ahora estoy en una edad donde busco el dinero quiero asegurar a mi familia quiero asegurar a mi madre quiero asegurar a mi hijo entonces voy buscando dónde está el billete entonces por eso yo hago reggaetón dembow tengo varios temas que he estudiado el mercado hermano yo consigo vender mi producto porque realmente mis temas que no son los mejores del mundo permite más prenden la fiesta se escucha mi tema fuego playa la tóxica alcatraz pegajoso inclusive tu piel y que es más traga y más suave y tenerte son temas que que se escuchan por más que la escucha la primera vez se escuchan y son aceptables es como ir a comer un restaurante y come por primera vez y está bueno pero siempre va a haber gente que no ejemplo no que no le guste reggaetón bueno no le va a gustar o hay gente pone el ceviche no o un tipo de comida que no le gusta esa comida bueno no le va a gustar pero eso no quiere decir que tu producto sea malo simplemente hay gente que no le gusta ese tipo de comida ese tipo de música pero ya hemos empezado conociendo qué producto tenemos en la mano y ya sabiendo qué producto tienes en la mano puedes venderlo pero si tú no sabes qué producto tienes en la mano si tú no escuchas si tú no tienes la capacidad de ser autocrítico desde analizar tus propios temas es como si eres tatuador y no obtienes la visión de ver tu tatuaje de decir no me falta porque hay gente que está actúa mal pero piensa que lo hacen bien igual gente que su tema está muy malísimo y piensa que lo hacen bien es como hace poco me escribió por whatsapp un brother diciendo que le metía durísimo que rapea durísimo que quiere que un museo discográfico una disquera lo apoye que lo graben de gratis y todavía me dijo a él y a su amigo y eso no es para tirarle mala onda brothers porque no voy a decir su nombre solamente estoy diciendo las cosas que acontecen que hay que saber dónde estamos parados ok entonces el brother ahora si no yo le digo brother mándame un vídeo tuyo freestaleando que yo lo subo mi canal de youtube que mi canal de youtube tiene 22 mil seguidores y más de 10 millones de vistas te ayudo de esa manera si tú grabas yo te ayudo a marquetear el tema todas esas cosas pero yo no te puedo dar grabar gratis porque ni siquiera el estudio de grabación es mío yo no tengo el control sobre el dj sobre el productor y el productor también tiene que comer tiene su familia entonces tienes que pagarle al productor pero ya no que es publicidad marketing y conseguir shows yo te puedo ayudar en perú en lima porque esa plaza yo yo la conozco más o menos ya me he movido ya he hecho mi diligencias ya he hecho el trabajo que tiene que hacer tanto como artista y tanto como empresario lo que debería ser un manager y que yo mismo me manejo yo manejo mi carrera en perú ok aquí aquí en méxico gracias a dios el manager de los adolescentes de venezuela manager también pero aparte de que él me consigue yo yo también me muevo hermano porque yo sé conversar yo sé negociar si yo tengo una ropa o algo y te lo vende hermano yo soy comerciante soy negociante y la música hoy en día de producto es mi producto entonces yo vendo desde 19 años 18 años que fue venezuela y me único mi padre aprendí negocio si yo vendo hermano yo ven si mañana me dan piedras yo voy a vender piedras y mañana tengo pollo yo vendo pollo si mañana tengo zapatillas yo vendo zapatillas yo vendo ropa en perú entonces hoy en día tengo la música que es mi producto entonces lo voy a con vender voy a ver la manera de venderlo es decir igual ahora en noviembre yo le voy a hacer la gira a los adolescentes de venezuela en perú y yo le voy a hacer la gira porque yo sé vender tengo un producto bueno ya mi producto que ahora tengo el producto de los adolescentes que es una orquesta súper conocida súper las orquesta una leyenda es una orquesta internacional que todo el mundo la conoce que todo el mundo que sepa de música que sepa de salsa música urbana va a conocer a los adolescentes de venezuela que hay como hablar de niches como hablar de la voz quizás no no llegan imposible que llegara esto la voy pero estamos hablando que son orquestas súper conocidas entonces yo tengo un producto y ahora tengo un producto de los adolescentes en perú que yo lo voy a manejar entonces hermano yo tengo que comenzar a hacer el business como es entonces tú comienzas a tocar puertas oye mira tengo esta orquesta en mi caso es en mi caso que hablamos en tanto tocó puertas llamo escribo le digo hermano soy latino este mi producto te mando mi producto te mando mis músicas te mando un show en vivo mío para que veas como yo me desarrollo en tarima y tú me dices si podemos trabajar hacer un negocio entiendes es lo mismo que yo sigue cuando tenía 19 años y yo hacía vídeos cuando empezó la pandemia y me decían no y cómo te vamos a creer es que cuando yo digo algo yo soy un varón hermano y palabras de respeto yo no tengo necesidad de mentir y el que lo toma como consejo y aprendizaje perfecto brother pero yo lo dice un año yo vendía mercadería en venezuela en muchas ciudades de venezuela iba con las muestras entraba la tienda de los árabes que los árabes dominaban la plaza toda la plaza todo el país en venezuela y les vendía lo vendían un día 100.000 soles 200.000 soles 50.000 soles en una sola venta y le llevaba las muestras 20 muestras 30 muestras no quieres esto qué cantidad que talla qué colores te la vendo es igual ahora mira tengo este producto de la música te ofrezco esto mira mi show en vivo si podemos trabajar si lo acepta si lo quieres igual ahora con los adolescentes de venezuela va a ser lo mismo yo tengo una plaza vamos a vender los adolescentes de venezuela en perú entonces paso número uno tener variedad de producto paso número 2 saber qué producto tienes y a qué plaza vas a apuntar a qué mercado vas a apuntar pasa número 3 vender tu producto hermano si tú no vende tu producto estás jodido brother estás jodido hermano otro hablando del primer punto que empecé no del marketing yo he ido eventos como todo artista al comienzo gratuitos hermano gracias a dios hoy en día yo puedo cobrar por un show pero yo he ido a ventos gratuitos ok gratuitos ama que tiene producto es como invito un brother que está empezando a ser en sí le digo hermano te invito a para que me acompañes me hagan los refuerzos me animes el show me ayudes a animar el show mientras yo canto no que hay esas cosas ni siquiera a mí me pagaban y él quiere que le paguen o sea pero él ni siquiera tiene una que no tienen nada su carrera está en 0 0 0 0 hundido menos si yo estoy en el paso uno está en el cero debiendo nota pero él quiere que yo le pago probable como te voy a pagar si yo estoy marqueteando hermano y fuera de eso sí me estuviesen pagando ok y alguien y yo le invito a un bro que está en 0 bro esos vídeos que va a salir ahí eso te sirve para marketing hermano igual para una chica que quiere bailar o el modelo pero nadie la llama no se hace conocer si eres modelo y puedes acompañar a un artista para un vídeo crítico para un show y bailar sigue más inteligente graba eso y con eso va a vender su show con eso va a vender el siguiente show pero la gente no tiene esa visión la gente no sabe qué pasó uno es el marketing hermano si tú no sabes marquetear tu producto una discoteca un evento grande sirve para marketing hermano sirve para marketing si nadie te conoce si tu carrera está en 0 0 0 0 tú tienes que ir a marquetearte primero así como coca cola de empresas grandes pagan la televisión pagan redes sociales para pagan para publicidad entonces tu publicidad es el público si hay una discoteca y un evento y esto estás en 0 anda brother anda para que te marquetees tu producto brother si no estás jodido hermano luego poco a poco cuando llegara es la plata te conozca tengas un producto y producto mejorando hermanos créeme que poco a poco va a ser jugando 50 dólares 100 dólares por show 200 dólares por show 300 dólares por show entiendes de esa manera hermano se puede trabajar la música ella mi carrera gracias a dios está costando ningún show mío como la gente que está en perú pegada yo lo he conseguido en un año quizás hoy meses en un año quizás lo he conseguido hermano como le digo porque yo he trabajado esto de manera empresarial yo no soy un loquito que hace un alaraco una persona que le gusta ser ridículo llamar atención con cualquier cosa menos es el arte yo siempre me dedico a ser arte arte y mi arte que hable y siempre me comporto como un señor como un empresario ya que también soy un padre de familia amigos espero que esto les haya aportado crece un poco quizás estoy confundido que se estoy errado pero espero que se le suma un poco y alguno le saquen provecho la gente que más astuta que tiene buena percepción buena recepción le saque provecho y le sume espero que tengan buen día a todos y le deseo lo mejor del mundo a todas las personas guerreras trabajadoras soñadores que cumplan sus objetivos tanto para el bien de ustedes y su familia hermanos que tengan buen día